Este jueves se estrena Magallanes, la ópera prima de Salvador del Solar con Damián Alcázar y participación en el elenco de Federico Lupi una película que estuvo nominada a los premios Goya que viene acompañada por uno de sus protagonistas, por Christian Meyer el actor peruano que está muy reconocido en el mundo por su participación en novelas y series y muy conocido también aquí para el público argentino acompaña a Christian Meyer Magallanes en su semana de estreno estuvimos hablando con él Una ópera prima, ¿cómo es acompañar este trabajo? Es la ópera prima de alguien que es un amigo muy entrañable conmigo que es Salvador del Solar y es un proyecto que la ha tomado muchos años ha sido por un lado agradable pero por otro lado también ha sido primeriza para mí después de muchos años de trabajar porque jamás había trabajado bajo las órdenes de un amigo pero por otro lado el canal de comunicación cuando tienes con alguien tan cercano es mucho más amplio y es mucho más fácil ha sido como una revisión, una introspección a lo que dejó la lucha armada en el Perú la de los años 80 había una corriente de gente que ha dicho que hablemos de lo que nos pasó hace 20 años que no ha sido cualquier cosa ¿Tocas hacer el papel del hijo de nuestro querido Federico Lupi? Sí, en principio un honor haber trabajado con Lupi en la película y por otro lado es un personaje de un tipo que quizás prefirió ocuparse de otras cosas antes de prestar la atención a lo que realmente pasaba en su país en esos años descubre que tal vez su padre no es lo que él pensaba que era ¿Qué pasa a vos cuando mirás lo que está ocurriendo con el cine de tu país? Ayanes estuvo nominada a los Goya últimamente La Teta Asustada nominada al Oscar nos hace un poco reforzarnos porque la gente nos está empezando a ver de afuera y gracias a la coproducción necesitamos siempre que haya una coproducción con Argentina con España, con Colombia para que esas cosas se exporten yo creo que es el futuro del cine de Latinoamérica pero tú estás chiflado ese hombre anda con políticos es un abogado importante